Hola, hola, les voy a enseñar como hacer una huerta cuando hay césped, este césped que es duro, a veces tenemos decepción para, por ejemplo, sembrar o hacer un jardín o una huerta, pero les voy a indicar que es sencilla, bueno, un poco de esfuerzo. Obviamente el terreno del césped es siempre suave, aquí ya tengo preparado un poco de terreno, simplemente con una pala sacamos un buen pedazo de césped con raíces, luego procedemos, no sé si le enfoca acá esa particita de acá, sacamos la parte que queda de tierra, sí, pero bueno, este no es el secreto, el secreto va a continuación, miren ustedes, le dejamos allí, espero que se vea bien esta parte, esta parte de aquí queda un hueco, bien, entonces procedemos a tomar los trozos que hemos sacado y los colocamos, miren, con la parte hacia acá, bien, colocamos otro trocito, con la parte, obviamente, hacia abajo, con el césped hacia abajo, y así vamos colocando lo que hemos sacado, ubicando, ubicando, en las partes, en las partes, cuál es el objetivo, el objetivo es que, obviamente, el césped hacia abajo, hacia abajo, muere, y va a quedar abono, y la tierra de arriba, va a ser muy utilizable para la siembra, entonces una vez que hemos, hemos hecho este primer paso, procedemos con la querrita que sacamos, a rellenar, rellenamos, 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 miren ustedes, rellenamos, y, obtenemos ya, después de, una semanita ya, un terreno listo para cultivar, porque hay que esperar que muera bien, la, la parte de, de abajo, entonces ya queda listo, miren, sin mucho esfuerzo, porque si nos ponemos a sacar esto con la mano, o con un asadón, es un problema, espero que les haya servido, para ustedes, Daniel Agumilas. Gracias.